que es increíble. ¿Saben por qué? Porque la cosa es la siguiente, guacho. Ustedes la van a pasar bien con esto, porque esto es algo muy groso también para Bolivia. ¿Qué pasa? Los recopiladores de batallas de freestyle, como un montón de canales que hay en YouTube, están empezando a recopilar videos de freestyle de Bolivia. ¿Entendés? Y me acabo de enterar que el canal Bitug, que es un canal justamente que se dedica a esto, que se dedica a esto, gente, que se dedica a esto, miren, se dedica a recopilar videos de freestyle de batallas. Tiene videos con 5.3 millones de visitas, 4.2 millones de visitas, 3 millones de visitas, ¿entendés? Tiene millones. Es un canal que tiene... ¿Cuántas millones de visitas tiene Bitug? Tiene 41.466.000 visitas. Es un canal que se dedica a la recopilación y es un canal de un chabón argentino, loco. ¿Entienden? Entonces yo quiero que vayamos a invadir esto, loco, ¿entienden? Vamos a verlo primero porque lo quiero ver. Quiero ver... Porque capaz que hay algunas batallas que no vi porque lo recopiló él, ¿entienden? Lo recopilé. Se llama Lo Mejor del Freestyle Boliviano. Así que vamos a escuchar Lo Mejor del Freestyle Boliviano en 3, 2, 1, ya, loco. ¡3, 2, 1, tiempo! Bueno, bueno, Disantis, te traigo un maltrato. ¿Por qué sabes que en este momento causo el pacto? ¿Por qué sabes que ahora mismo es el maltrato? Al Disantis no es un santo, su intelecto no es santo. Y me entraba un poco, pero viene ya de nuevo. En este momento, ¿sabes? Yo domino en fin. Juego. La verdad, hermano, eres una perra, eres un perro que ahora yo no salo de cadenas. Va, vas a ver que hablas de cadenas. Vas a ver en el momento te metiste en un problema. Quiero hablar aquí de los pactos. Es el segundo de la ocho que lo pongo en cuatro. Ah, es el segundo de la ocho que lo pongo en cuatro. Está todo al palo el volumen porque no quiero pispear con eso. ¿Qué hablo de cultura? No puedes conmigo, yo te traje la tortura. Tus heridas van a ser agudas. Este Jailón los viernes te va a chupar a Cañuma. Te va a chupar a Cañuma, ni siquiera la conozco. Así tú tranquilo porque mira que estás rosco. Por favor, hermano, es temen. Soy de la ocho, soy nene y esto sí te va a doler. Así que tú tranquilo, mira cómo te lo aclaro. Lo siento, hermanito, sabes que yo te disparo. Este te trata de Jailón y después anda diciendo a todos que el hip hop es unión. ¿Sabes qué? Hablar ya de unión. Vas a ver, sabes que no lo hiciste ya mejor. Por eso es que tú no tienes buenas frases. Me siento como el baile garchando colegiales. Mira, entonces, como te vas para la primera. No puedes conmigo, en esto representa. Eres un colijal, cabrón. Y ahora estás en la oficina en las manos del director. No sabes director, solo eres un portero. Porque sabes que estás... WTF, no conozco el nombre de ninguno de todos los pibes, pero la rompen. Me casaste como rapero. Así tú tranquilo, te quedas en el intento. Si no hablas del baile, no tienes argumentos. Así tú tranquilo, mira cómo voy a ser. En este momento yo lo traigo, camarada. Mira cómo la gente la clama. Hablas del colegio, pero en el colegio la puerta es cerrada. Vas a ver, entonces, que la puerta es cerrada. Te respondo, mira, sabes cómo ya te clava. Soy el portero, ¿sabes por qué, man? Porque ahora no te dejo entrar para la semifinal. Por eso es que sabes, ya te estás lleno. Boludo, soy el portero, man, porque ahora no te dejo entrar a la semifinal. Tengo rimas, ¿sabes? No puede con el argumento. Hey, mira, ¿sabes? Te voy a matar. Soy Batman, vas a ver de aquí, no vas a poder pasar. No voy a poder pasar. Tiremos una cuanta rima mía y después tú te escondías. Ahora, ¿dónde mierda estás tú? Según tú, crees ser más grande que yo. A ver, tiraste de una, bro. Eso me impida un go mucho más bueno. No, porque hay gastado con este moreno. Yo no te disto, distinta, mi confianza. Te pasaste ya de guaso, ni por lo caso. Yo no te agarraría ahorita, pues, a manazo. ¿Sabes por qué? No me importa si llamas a tu mamá, tráeme a los canas, tráeme a quien quiera. Fumo, marihuana, está enfrente de tu puta abuela. Qué capo el corona. Te rayaste conmigo y eso no vale. Te rayaste conmigo y eso no vale. Mejor quiero, porque yo puedo ser el alucine de tus nietos. Maldito hijo de puta, yo te pico como puto feto. Yo estoy repleto y soy completo de rap. Eria P, tú no sabes nada de eso. Ni siquiera sabes de cultura. Ay, según vos, sabes de la vida dura, de la calle oscura. Enseñame a ver algo que no sepa. De Fire, Bayer y de la Yeka. Tabletas, heterillas, flunin y clones. Andar pelones en los callejones. A ver, contame algo más que yo no sepa, bro. Mamá, mamá, que vean. En mi cabeza no tengo gel. Yo quiero saber con quién batallar. Con Daniel. Venga pa' acá. Venga pa' acá. A ver si tiene nivel. Yo te voy a decir una cosa, loco. Me vale mierda, porque yo soy como miel. Para tu mina. La que era esa loca de Giselle. Oh, gracias Jaime Solís por la donación De esos 6 dólares, sigue adelante Fede apoyando todos los géneros La música de Bolivia en todo su género, muchas gracias Jaime Solís, muchas gracias hermano De corazón, hermano, te mando Un beso gigante Yo me la ganaba, según Ay, corona, y me consolaba Ay, cuando según peleaba contigo Conmigo era derecho de amigo No sé qué mierda dije, pero ya Este es el que, en esta parte Le dice, vámonos de aquí, nos vivimos la locura Sí, sí, los 6 dólares Se merece una perfumada, amigo Yo te lo dije, hijo mío ¿Te acuerdas cuando te bajaste del micro? Nada más porque una chica fue Estrada tuyo, y según vos Eras el más loco de la zona Según tú, te insultaste pues A corona, pero ¿por qué no fue de frente? Porque no te haces demente, frente mío, perro Tío, oye, no me quieras dar un beso No soy marica, como toditos los de Tu clica, a mejor, mejor Váyase para allá, porque aquí Somos puro RAP, rap Puro y fino Tú sabes muy bien que saliste de mi camino Yo soy el que se apodera de tu destino Pobre Barcino Cocino, chino Barcino, este puto cretino Aquí vengo y ahorita En delante de tu gente teorino Maldito Vengo fino Adelante de tu gente teorino Te sacaba la chota y lo miraba todo No, no, ¿cómo te vas a cagar en cruzanta? Papá Pues ya en persona Esta es la zona Me cago en corona ¿Quién es ese? A ver, me cago en tu rima Pues que pesen Me cago en los S Se lo tiró a los Te deja noqueado Y no necesito hablar de marihuana Después está llorando y culo Con los canas Ah, esta parte yo la vi Yo había visto Yo vi esta batalla Por eso Pero esto es lo mejor Es una recopilación de más De más gente Vamos a ti A los cuantos Puchos ludos Pajamueces En 3, 2, 1 Tiempo En serio me dices que yo soy todo un feto Pero feto y todo soy también un MC concreto Un MC concreto Pero este es el ejemplo En donde te haga ruido Aplicate el cuento No solo hables Eres solo un hablador Mira como que yo vengo siempre en la improvisación En la improvisación Pero mira este corre Mucha bulla Pero claro No se oye Sabes que eres un mal parido Para eso sabes que el torneo lo consigo De ese ejemplo claro que amigo Te comen las nueces Solamente por su poco ruido ¿Entiendes lo que yo quiero decir? ¿Entiendes como te quiero partir? Ahora una lección de vida canalla Recuerda que el ruido Nunca ha ganado las batallas Se trajo este oponente Ya la apagó de frente Va moviendo en el presente Aparte que este no es evidente No es por ruido Sino por el talento en mi mente Es lo que te falta a ti Esto es lo que viene a partir No le ganaste a ID Aunque comiste mucho ruido Y te paraste como en sí No te diste las fuerzas Y no vas a ganarme a mí Eres un carado ¿Por qué me criticas a mí? No soy jurado No soy jurado No soy jurado De rimando al arsas pensado Dices que no No vengo preparado Pero mira como que yo Si te dejo al lado Es que la improvisación No es la tué Sino que este no es mi campeón No eres mi campeón Y la temática me pregunto ¿Dónde la usó? ¿Por qué no la usó el compañero? Su ruido no abrirá Tus muertes Estiro ardilla y adentero Y si quieres yo lo sigo Aparte que en el freestyle Solo eres un insulto Mucho ruido Pocas veces pobre junto No eres jurado Pide mi división Y son recursos Esos recursos Pero si quieres hablar de coherencia Yo te doy los cursos Tu frase todo es libre Mucha pólvora Para poco calibre Mucha pólvora Para poco calibre No entiende la frase Lo entendieron Cuando vengo Siempre con las bases Con las bases Sentíme los compases Tosa analogía A ver como tú lo haces No conocía esto No conocía esto En tres Dos Uno Cierto No representar El freestyle libre Porque voy a disparar Con algo calibre Me deseo representar Porque soy buen pibe Y no merece Ni alguien con complejo De Justin Bieber De Justin Bieber Tampoco es escondario De Ibotan Es Justin Bieber Y es que en estos dos Eres un frustrado Me lo merezco Porque si que me he encontrado No me haces forzado No la clavas a melodía Yo merezco Ir a supremacía Mejor dicho Sangre rica Me merezco ir Porque no pase por todos Como este todo el día La bestia lo mereces Pero me da igual Porque vos Solo tiras de a tus ejes Porque merezco Salir cabrón Porque tengo una unión Tremente boca y corazón Ok Tienes el sueño Pero no está mal Sobre todo Cuando tienes la capacidad No mereces seguir Alguien que no sabe de rap Y se queda sola Si de misión Aquí Villazupal Yo, yo, yo Mi palabra fácil Mesa a cualquiera Esta está re buena Esta parte, amigo No lo calla Viste que reculo Ese cachorro No quiere batalla Sabe quién lo hace mierda Que soy leyenda Pa' que tú le entiendas Cachorro y aprenda Yo sí soy rapero Loco Yo sí soy MC ¿Cómo me va a ganar Una copia barata De mi? ¡No! Yo soy pego Un puto locango Alucinando Con los locos De mi mambo Este cachorro Con la ñuñi Pinta de careta Con mi chapa Cachorrito No te metas Con mi chapa Cachorrito No te metas Corte conmigo No hombre No te metas Perro Es tu carrera Pa' mí tú eres cualquiera De esos cachorritos Yo soy un maldito Corona cacho ¿Para dónde es tu cacho? Los más borrachos Tu macho Maldito mamarracho Que es como que Cuando Corona Está recibado La bardea fuerte Y haiga el break dance Y tal vez también Podemos hacer el freestyle Pero si abre eso Tú te quedas triste Mientras él hace break dance Tú dices Juguemos Twister Reconozco que apoyas La movida del free Ah, en supremacía Eres de los más cabrones Mi querido Don Cantins ¿Qué acaso tú pensabas Que estaba hablando de ti? Loco Que en la rima hermano Sabes que causó desmadre Ahora te chingaste Te ha tocado el vale Es un foco Claro, esto es implacable Una idea Enseñarle a Chencho Que es la calle Ay, por favor Sabes que yo sigo El compás Como exhibo Derribo En el freestyle Tú eres como ese objeto Eso es la verdad Me tratas de romper Pero mato a todo Mata a todo caso En serio Mira que ya es turbio Pero creo que Tú no tienes el mercurio Tú eres como esto Maldito deleite Porque este brother No funciona En el dos 20 Pero por favor Es la caga más que un auto Clásico tuneado Es muy buena esa frase Pero mira ya que vale Este brother Sabes no tiene las iniciales Sabes porque cagas Cuando te toca el vale Porque el brother Siempre está enroscado A los reales No, amigo Amigo, guacho Un canal Un canal Loco Un canal De recopilaciones Que tiene un montón De suscriptores Todo Que 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 esté haciendo recopilaciones De freestyle boliviano Se lo remerece Vamos Vamos Hermano Ahora Hasta Los recopiladores Apoyando A El talento Boliviano Así de corta Comentamos Y vamos a poner Ranchada Army Vamos a poner Ranchada Uy Comenté Pará que lo voy a eliminar Porque comenté cualquier cosa Pará Ahora vamos a hacer una invasión Ranchada Army Y nada Antes de despedirme del video Gracias Baituk Por hacer esta recopilación Para Para el público de Bolivia Que esto va a fomentar más Si podemos conseguir Fomentar las canciones Fomentar el freestyle Todos los aspectos Va a ser genial Así que nada Un shout out para Baitak Suscríbete a mi canal de YouTube Y si Esto está siendo en vivo En este momento Si no te querés perder nunca Lo de stream Abajo Apretás Unirte Y te unís Y tenés una pestaña de comunidad En la cual Podés ver todos Los directos Cuando quieras Porque quedan subidos ahí Un besote O Kids O Kids Gracias.